Aquí tengo la ecografía que te hemos hecho. No parece muy contento. Hay algo que cae mal, ¿verdad? Dígamelo, doctor, no me engañes. Hemos detectado algunas anomalías. El embarazo no se desarrolla como debería. ¿El bebé está bien? No, por favor, tranquilízate. No, 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 no me digas que me tranquilices. Ha sido por la caída, ¿verdad? Sabía que esa caída había hecho daño a mi bebé, ¡lo sabía! No, no, la caída no ha tenido nada que ver. No ha provocado lesiones internas de ningún tipo. ¿En serio? ¿Entonces por qué tenía estos dolores tan horribles? No, por la caída. Tu problema es exclusivamente ginecológico. De hecho, los dolores que has tenido han servido para evitar algo mucho más grave. Me está asustando, doctor. ¿Qué me pasa? Lo siento. Bueno, vamos a tener que hacerte un legrado. ¿Un legrado? Sí. Para que lo entiendas, un legrado es un aborto terapéutico. Vamos a limpiarte la matriz. ¿Qué está diciendo? Eso es una barbaridad. Yo no necesito ningún legrado. A mí no me pasa nada. Mi bebé está perfectamente. Señor Rivera, su embarazo no es real. ¿Cómo que no es real? ¿Qué insinúa? ¿Que me lo estoy inventando? En absoluto, no me malinterprete. Lo que quiero decir es que no se le puede considerar un embarazo como tal. Me he hecho varias pruebas y todas han dado positivo. Embarazo es tan real como que voy a tener un niño dentro de unos meses. Si hasta noto los latiditos del corazón. Pero cómo puede decir cosas tan horribles. De acuerdo, está usted embarazada. Pero siento tener que decirle que su embarazo no podrá llegar a término. Mire, no entiendo nada de lo que me está diciendo. Quiero ver a otro médico. Está en su derecho, pero no le diré otra cosa. Lo que usted tiene se conoce comúnmente como huevo güero. ¿Y qué es eso? ¿Que tienen las perras cuando se vean que están embarazadas y no lo están? No, eso es un embarazo psicológico, no es su caso. Un huevo güero significa que existe una vesícula gestacional sin embrión visible. Mira, aquí puedo verlo en la ecografía. Mire, me está poniendo nerviosísima con esas palabras tan extrañas. ¡Hable claro! Lo que se plantó en su utero fue un óvulo sin fecundar. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Debe tener un barbe de las pruebas tan tan positivo. Las pruebas de farmacia dan positivo porque su organismo produce hormonas propias del embarazo. Pero no hay multiplicación celular, no hay embrión y por lo tanto no hay bebé. ¿Quiere que hable con su marido? No tiene ninguna gracia. Depende de cómo se mide. Sería una faena que para una vez que lo hacemos te quedes embarazada. Me encantaría tener gemelos. ¿No te gustaría una parejita, niño y niña? No. Y deja el tema ya, ¿vale? No está el horno para bollos. Oye, no te hagas el loco, que tú también tienes que ver con esto. El embarazo es cosa de dos. Y entra dentro de lo posible que me haya quedado en estado. Mira, Carla, ¿estás hablando en serio? Porque si es una broma, es de muy mal gusto, ¿vale? Porque no puedo ocurrir, a ver. Tu fertilidad está sobradamente demostrada. Has dejado embarazada a Amalia, a Elisa, a Eva, porque no puedo gozar yo de los mismos privilegios. Espero que no. No me hables así, que soy tu mujer. Mira, basta ya, ¿eh? Roberto, quiero un bebé. Carla, levántate ahora mismo que vamos a urgencias para que te den la píldora del día después. Bueno, tranquilízate, ¿vale? Es toda una broma. Había un milagro. Y nosotros no creemos en los milagros, ¿verdad? ¿Y ahora por qué estás tan segura de que no puede ocurrir? Me has metido, ¿verdad? Estás tomando algo. ¿Tú no te acuerdas ya de todo lo que nos costó quedarnos embarazados de Robertito, no? Nos gastamos una fortuna en inseminaciones artificiales. Bueno, por eso precisamente. Es obvio que nos lo podríamos haber ahorrado. Después de aquello volviste a quedarte embarazada, sin inseminación de ningún tipo. De los gemelos, ¿te acuerdas? Los gemelos tampoco fueron naturales. Entonces, me implanté los embriones que sobraron de la inseminación del niño. Tenemos que hacer un negrado lo antes posible para limpiar. No se preocupe, es una intervención muy sencilla. No voy a permitir que me quiten nada. No hacerlo podía provocarle serios problemas de salud. Una grave infección. Voy a dar órdenes para que preparen el quirófano. ¿Está usted engañando? Todo lo que ha dicho es mentira. Es usted cómplice de Roberto, pero... ¿Qué? ¿Pero cómo no me da cuenta? ¿Antes? ¿Cuánto lo ha pagado? No sé de qué me está hablando, pero por favor, tranquilo. ¡Que no disimule! ¡Estáis trazos contra mí! Comprendo que esté usted conmocionada por la noticia, pero por favor, relájese. No vais a poder conmigo. No voy a dejar que nadie toque a este niño. ¿Estáis locos? Si pensáis que voy a permitir que este niño no nazca. Eva, usted es joven. Cuando se recupere, que será muy pronto, ¿podrá tener más hijos? No quiero más hijos. Quiero este. No me vais a tocar un pelo. ¿Por qué los médicos siempre roban niños? Cógelo, por favor. Cógelo. Hola. ¿Dónde te habías metido? Llevo toda la tarde llamándote al móvil y no me lo coges. ¿Por dónde voy a estar? Pues currando. ¿Currando? ¿Y tú dónde trabajas? Sí, sí, sí. Estoy trabajando aquí en la mina. Qué nombre, qué broma. Ya te dije que tenía exámenes para septiembre. Estoy estudiando. Bueno, entiendo cómo te catean. Con un pollón que pareces. Desde que ha llegado no te he visto casi el pelo. Te pasas el día haciendo cómodos. Ya, pero ¿por qué es mejor currárselo poco a poco que dejarlo todo para el final? Lo aprendí en junio. Ya, bueno, pero también es bueno salir y airearse. Venga, ¿por qué no quedamos para tomarnos unas cañitas? Que seguro que te viene bien. Y así te despejas y seguro que luego coger los libros con más ganas. Uf, qué va, qué va. Esta tarde no puedo salir. Estoy concentradísimo con los exámenes y quiero seguir estudiando. La verdad, es que no quiero cagarla otra vez en septiembre. Pues nada, ya nos veremos otro día. Oye, Rocío. Dime. Que te quiero mucho, ¿vale? Y que te echo un mogollón de menos. Yo a ti también. Te llamo, ¿vale? ¿Lo prometes? Palabra, te lo juro. Adiós. ¿Cuelga? No, cuelga tú. Chao. Joder, otro día más sin verles. Y es que no puedo más. Pero todavía estás aquí. Llevas toda la tarde encerrado en el estudio. ¿Estás bien? No. La verdad es que estoy hecho por vos. ¿Pero por qué? ¿Te pasa algo? Hasta ahora Fabi había llevado muy bien lo de su ceguera. Es que es una luchadora. Sí. Pero espero que tanto palo no acabe con sus fuerzas. ¿Por qué dices eso? ¿Ha pasado algo? Ella pensaba que iba a ser una situación temporal. En realidad todos lo pensábamos. Pero los médicos se han pronunciado por fin. ¿Por qué? La ceguera de Fabi es permanente. Lo siento. No lo sabía. Lo siento mucho. Es una putada. Tengo que hacer algo por ella y no sé qué. Pues quererla mucho. Y que lo sepa. En estos casos es lo mejor. Pero Javier, tú no eres médico. Y si la ceguera es irreversible, lo mejor que puedes hacer es estar a su lado. Que no se sienta sola. Y curarle su dolor, ¿no? Con todo tu cariño. Me encantaría poder hacerte caso, Carmen, pero no se va a dejar. Ella no confía en mí. ¿Tú crees? Está harta de mis dudas. Y con todo el derecho del mundo. He sido un estúpido. Sigue enamorada de ti. Créeme. ¿Qué dices? Que sigue enamorada de ti. Bueno, ¿te acuerdas el otro día cuando fue la presentación de Fabi como hija oficial de Roberto? Ninguno de los que estuvimos presentes podrá olvidarlo jamás. Fue un desastre. Bueno, pues antes de la cena, la pillé en el comedor robando una foto. ¿Una foto mía? No, no, no era tuya porque la pobre se confundió. ¿Y cómo lo sabes? Porque me lo ha dicho. Mira, la pobre se sintió tan avergonzada de pensar que estuvo abrazada a Carla pensando que eras tú. ¿A Carla? Sí, sí. Se confundió y coge la foto esta de Carla que está encima del aparador. Cuando era pequeña, esta que tiene así como cara de pillo. ¿Una con cara de pilla? Ah, sí, sí. Una que tiene... Una que tiene de pequeña, sí. Siéntate, por favor. ¿Te apetece tomar algo? No, gracias. Muy amable. No quiero ser desagradable, pero fui expresamente a hablar con Javier para decirle que te dijera que no quiero volver a hablar de Eva, ni oír hablar. Esta vez mi visita no tiene nada que ver con ella, al menos no directamente. He venido a devolverte algo. ¿Algo mío? No, es la cartera de tu amiga. Perdona, pero no sé de qué me estás hablando. Verás, es que esta mañana me choqué por casualidad con una chica muy mona. Era rubia, alta y bueno, tenía el pelo bastante rizado. Y al tropezarse le cayó la cartera. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Tuve intención de devolvérsela ya misma, pero es que ni siquiera me dio tiempo. La pobre estaba tan nerviosa que casi, casi salió corriendo. Se esfumó en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y por eso me la devuelves a mí? ¿Por qué piensas que es amiga mía? Cuando desapareció no tuve más remedio que abrir la cartera y entonces ahí me encontré con la sorpresa. ¿Qué sorpresa? Verás, dentro de la cartera hay unas fotos de estas de fotomatón. Y a que no sabes quién sale en la foto. No sé. Tú, Fabi, ¿ahora sabes de qué rubia te hablo? Supongo que tenéis que ser muy buenas amigas para que lleve una foto tuya en su cartera. ¡Qué casualidad! No, no creo en las casualidades. Me estaba siguiendo. ¿Tienes algo que ver? Que sí, que sí, que voy a hacerte caso. ¿Me has convencido? Ya no voy a darte más la vara. ¿Me lo prometes? Lo de hacerme caso, digo. Intentaré acercarme a Fabi. Eso. Tienes que ser positivo y pensar que estás rodeado de muchas cosas buenas. Pues sí, es verdad. Bueno, es un consuelo saber que por lo menos a algunos de mis mejores amigos les empiezan a ir bien las cosas. ¿Ah, sí? ¿A quiénes? Pues a ti, por ejemplo. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Espera, no me digas que me ha tocado la lotería y no me he dado cuenta. No sabes cuánto se te nota que estás empezando a superar lo de Roberto. Y te sienta fenomenal. Pues si ves cómo todo se pasa, hombre de poca fe. Por cierto, Carmen, con lo inteligente que eres, que es lo que te enamoró de mi hermano. Bueno, gracias por el cumplido, pero no sé cómo tomármelo, ¿eh? La verdad es que hace muy poco tiempo que me he dado cuenta que Roberto ya es historia para mí. Mejor. No hacíais buena pareja. Oye, ¿y has hablado en plural? ¿Por qué más te alegras? Pues también estaba pensando en Tomás. ¿Ah, Tomás? ¿Y qué le pasa a tu amigo el forense? Le veo muy feliz. Últimamente está ilusionado con una chica, aunque no sé quién es. Qué misterioso. Sí, ha quedado mañana con ella para cenar. Tendrías que verle la cara. Él sí que parece que le ha tocado la lotería. No le vayas a comentar nada, ¿eh? No, 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 no. Yo soy una tumba. Me alegra muchísimo por él. Desde que se llevó aquel palo con Ángel no había vuelto a salir con nadie. Oye, ¿y tú crees que sigue enamorado de ella? Pues yo pensaba hasta hace dos días que sí, pero ahora creo que no. Él se merece una chica estupenda. Y no es que Ángel no lo sea, ¿eh? Simplemente que no creo que fueran el uno para el otro. Él es un tío estupendo y un extraordinario amigo. Y no sabes nada de ella, no sabes quién es. Cuando se lo pregunté se cerró en banda, no me dijo ni pía. Por eso sé que le ha acabado hondo. ¿Tú crees? Bueno, cuando se pone en plan misterioso es que le interesa de verdad. Solo espero que tenga suerte y logre conquistarla. Pues si de verdad lo desea, seguro que lo hace. Ya sé por qué ganas tantos juicios, no se te escapa una. Bueno, es cierto. El encuentro en la calle con Ángel no fue casual. Estaba claro. Pero te digo que yo no se lo pedí. Ella lo hizo por iniciativa propia, para luego contarme cómo eras. Eso no lo hace cualquiera, ¿eh? Es una buena amiga. Sí, un poco peliculera, pero muy buena amiga. No sé qué se haría de mí sin ella en este momento. Bueno, supongo que a estas alturas ya te habrá informado de cómo soy físicamente. Así que, bueno, ya que estoy aquí, si quieres hacerme alguna pregunta, yo no tendré ningún inconveniente en responderte. Eres directa, ¿eh? Sí. La verdad es que no me gusta perder el tiempo. Te lo juro que me saca de quicio. Pues entonces te tomo la palabra. Hay algo que quiero saber de ti. Dispara. ¿Qué relación tienes con Javier? Bueno, digamos que un romance conveniente. Solamente nos vemos cuando nos conviene a los dos. Ah. Bromas aparte. No somos ninguna pareja romántica de estas de las películas, ni somos novios, ni tampoco nos hemos jurado amor eterno. ¿Él te gusta, verdad? Mucho. Y creo que yo a él también. ¿Y estás enamorada? ¿No habías dicho que era solo una pregunta? Perdóname, creo que estoy siendo demasiado indiscreta. Verás, es que, no sé, no pienso ponerle etiquetas a mi relación. Javier y yo ya somos adultos y estamos juntos para disfrutar. Tenemos intereses comunes y... Y bueno, en la cama nos compenetramos a la perfección. Pocas relaciones tienen tan buena base para el futuro. Si te soy sincera, el futuro no me preocupa lo más mínimo. Y aunque así fuera, no sé si existe la posibilidad de estar con él. Simplemente... Vivo el día. Nada más. Y nada menos. Bueno, dale recuerdos a tu amiga Ángel de mi parte. Me alegra saber que tienes amigas tan entregadas. ¿Tú no las tienes? Ninguna. No sé por qué, pero no le caigo simpática a las mujeres. Chao. Chao. No, no, no. Se ha confondido. ¿Estás enferma? No, ¿qué va? Estoy estupendamente. Pues tienes mala cara. Estás como angustia. ¿De verdad que no te pasa nada? No, no sé. ¿Será que me va a venir la regla? ¿No será porque estás todo el día esperando que sea en el teléfono encerrada en casa? Ah, lo dices por Fran. Hombre, la verdad es que estoy un poco aburrida porque últimamente nos vemos menos, pero vamos, que no nos pasa nada, ¿eh? Pensamos constantemente el uno en el otro. ¿Y entonces por qué no quedáis? ¿Habéis discutido por algo? Pero va a ver, papá, si no lo queremos un montón. Lo que pasa es que Fran está estudiando como un animal. Es súper empollón. ¿También estudia en vacaciones? Sí, para los exámenes de septiembre. Me han quedado cuatro. Súper empollón. Ya. Antes de que lo estás arreglando. Me voy a trabajar. Si necesitas algo, me llamas. Hola. ¿Qué hora es? Ay, te he despertado, lo siento. No pasa nada, no te preocupes. Si lo tal, tenía que levantarme ya. Joder, me he pasado toda la noche empollando. ¿Qué quieres? Pues verte. Uf, lo siento. Lo siento, pero es que hoy tampoco puedo quedar. Joder, qué putada. Tengo tantas ganas de estar contigo que... Pues no lo parece. Que no, que no, que te lo digo en serio, Rocío. Si es que te echo un mogollón de menos. Mira, que te dejo, que voy a darme una duchita rápida. Ya te llamo, ¿vale? Venga, besito, guapa. Tomás, ya sé quién es. Lo he descubierto. ¿Te lo ha dicho ella? No, hombre, no. ¿Cómo me lo va a decir ella? Ni mucho menos. Ha sido un cúmulo de circunstancias. Ha tenido una intuición. Desde luego no se te puede ocultar nada. Bueno, ¿y qué... ¿Qué te parece? Sorprendente. No te lo esperabas, ¿verdad? Si te soy sincero, nunca me hubiera imaginado que se trataba de Fabi. ¿Fabi? Pero, Javier, ¿qué dices? Estás totalmente equivocado. Es una tontería, como... Es un presentimiento. Estoy completamente convencido de que el nuevo Mr. X es Fabi. Ah, Mr. X. Es Fabi. No, mi vida, yo también te quiero mucho. Tu mamá también te quiere, te quiere mucho. Oye, ¿y de quién pensabas que estaba hablando? No, de nadie en particular. Bueno, de cualquiera menos de Fabi. Fabi, lo que me faltaba por oír. Todo cuadra. Es imposible. A ver de dónde va a sacar ella toda la información que te está dando. No lo sé, pero estoy seguro de que es Fabi. Javier, que no tiene sentido. Aunque ya no seáis pareja, creo que Fabi no tiene ninguna necesidad de ocultarse bajo una identidad ficticia para pasarte información. Eso mismo pensé yo al principio. A mí también me parecía una idea rocambolesca, pero he estado dando cabos y todo encaja. Bastante tiene ya con su ceguera como para andar jugando al ratón y al gato. Mira, si Fabi tuviera alguna información concreta sobre Carla, ya te lo hubiera dicho hace tiempo. Hay muchas piezas que encajan. Desde que empecé a recibir llamadas he tenido muy claro que se trataba de una mujer y Fabi lo es. Vale. Siguiente motivo. Fabi odia a Carla. Lógico. Cree que Carla es quien la atropelló, aunque va a confesar a que había sido obra suya. Un alto porcentaje de las cosas horribles que le han pasado a Fabi han sido culpa de Carla. Lo peor de todo es la ceguera. Eso no es nada nuevo. Venga, a ver. Siguiente motivo. Bueno, luego está lo de la foto. Fabi robó una foto de Carla que estaba en el comedor de casa. Vale. ¿Qué relación guarda ese pequeño hurto y las llamadas? Pues mucha. Mira, en una de las conversaciones que tuve con Mr. X hizo referencia a la cara de pilla que tenía Carla de pequeña. Estaba claro que se refería a la foto. Fue un error. Javier, tú mismo me has comentado hace un rato que ella lo que pretendía era coger una foto tuya. Esa es la versión oficial, Tomás. Que por cierto, es bastante absurda. ¿Para qué iba a querer Fabi tener una foto mía si está ciega? Se cae por su propio peso. ¿Y para qué iba a querer robar una foto de Carla deliberadamente? Eso sí que es ridículo. Puede que se la quiera entregar a alguien. ¿A quién? Está tratando de investigar su pasado. Y quiere que yo también lo haga. ¿Y por qué no te lo pide abiertamente? Pues no lo sé. No querrá descubrirse. Me parece todo demasiado retorcido. Sigo pensando que lo más lógico es que se abrirá a ti. Lo he intentado, Tomás. Lo llevo intentando desde hace mucho tiempo, pero no la hemos escuchado. ¿Y por qué no se lo preguntas? Ha querido prevenirnos contra Carla. Hacernos ver el tipo de persona que es. Y no la hemos escuchado. Yo desde luego no la culpo por este nuevo método que está utilizando. Es la única forma que tiene de hacerse oír. Tiene pinta de ser una niña bien. Se nota que no ha tenido que pelear mucho para abrirse camino. No la subestimes. Ángel es una chica muy emprendedora. No, si no te digo que no. Lo que quiere decir es que se nota que no ha tenido que buscarse la vida. Mira, te juro que desde que la vi supe que me estaba siguiendo. Si es que se la ve de lejos. ¿No lo dices por lo alta y guapísima que es? Esa chica tiene algo especial. Es muy inocente y se nota que aprecia muchísimo a Fabi. Te confieso que hasta me conmovió. Vaya. Ahora va a resultar que la peligrosa estafadora internacional tiene su corazoncito y todo, ¿no? Sí, pero no tan grande como para dejarla marchar pensándose que me la había dado con queso. ¿Y qué hiciste? Me choqué con ella y no sé cómo su cartera apareció muy mala. Eres toda una profesional. Son muchos años de calle. Espero que lo haya pillado. No quiero que se piense que soy tonta. A mí lo único que me preocupa es que puedan relacionarnos. Estate tranquilo. Es simplemente una chiquillada. Es una aventura de niñas de colegio. Vamos, es que Ángel tendría que volver a nacer para perseguirme sin que yo me diese cuenta. Ya sabía yo que no habías llegado por casualidad, Chabelita. ¿Qué te traes entre manos? He estado haciendo averiguaciones sobre las personas más cercanas a los padres de Roberto y Javier durante los últimos años antes de su muerte. No pierdas el tiempo. Aprovecha las fuentes familiares. Javier es la clave del éxito. Luis, tenemos que conocer los movimientos y las cuartadas de los principales sospechosos del accidente. Chabel está repitiendo el mismo trabajo que hizo la policía en su momento. Ahorrate las molestias. Todos esos objetivos quedaron descartados. ¿No te fías de mi trabajo? Si no me fiara de ti, no habría hecho un trato contigo. Lo único que te pido es que no pierdas el tiempo y que te centres en el principal sospechoso. Tuvo que ser Roberto. Este está. Este otro también. Y aquí se robó lo que se daba. Perfecto. Bueno, vamos allá. Ey. Suerte, chaval. Ey, ¿qué pasa, José? Mira, ¿cómo estoy? ¿Me ves bien? Perfecto. Pero, doctor, me temo que va a tener que ponerse la bata otra vez. ¿Por qué? Si hace más de 20 minutos que terminó mi guardia. A llamar al doctor Azcárate. Necesita que le haga una sustitución. Imposible. Hoy tengo una cita ineludible. Me ha dicho que su madre se ha puesto enferma y el juez acaba de levantar el cadáver de un suicida. ¿Está entrando? Dime que no es verdad. Está Sosa. Sosa. Flores. ¡Flores! ¿Necesita flores? Vale. Todavía me da tiempo a bajar a comprar. Mira que irte a suicidar precisamente hoy. El mismo día que yo había quedado con una chica para ir a cenar. estáis. Uy. Vale. Está bien. Ahí. Una llamada perdida. Número desconocido. Mamá Mamá, soy yo Nada, no te preocupes, que no me pasa nada Oye, que te llamo para que no me llames tú luego Sí, cotilla Una cena No, no te voy a contar nada, ya te lo contaré Venga, oye, y no me llames, que no quiero ninguna interrupción Un beso A estas horas ya no puedo presentarme en casa de nadie decente Y menos sin haber hablado con Carmen para explicarle lo que ha pasado Lo más probable es que me recibiera con un atizador en la mano Bueno, pues ya estás listo, majete Joder, pero ¿por qué serán tan charlatanas las mujeres, macho? No para de comunicar No, que si pagan mucho teléfono, la leche No, no, mamá, si la culpa la tengo yo Sí, lo peor de todo es que me había hecho ilusiones, como siempre Sí, ya, ya lo sé, que siempre me pasa lo mismo Que bueno, es que no sé, porque tampoco habíamos quedado quedado, ¿no? Sí, no sé por qué di por hecho que iba a venir a cenar Bueno, mamá, no me eches tú también la bronca, ¿no? ¡Hala! Hasta siempre, compañero Lo siento por ti, majo, pero que sepas que a mí también me has fastidiado la noche Coño, no es posible, sigue comunicando Sí, y encima como una tonta bajando a comprar flores Sí, sí, bueno, y toda la tarde cocinando, ¿eh? ¿Para qué? Para nada, porque ya está, ya tiene que estar todo helado, está frío Bueno, y si me vieras, estoy como una puerta con tal de estar mona Ya, ya lo sé, mamá, ya sé que soy una estúpida Por supuesto que se lo voy a decir, en cuanto le veas, se lo voy a decir todo Ya No, sí tienes razón La verdad es que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio Ángel, ¿qué te ha pillado? Admítelo, es una tontería que lo sigas negando Es que estoy segura de que ni me vio, nena Fui súper discreta Vamos, es que ni me olió Anda Uy Pues va a ser que sí, que sí que me pilló No deberías haberme mentido Eso me quedó una cara de boba Nena, que no te he mentido, por favor, las cosas como son Yo te juro que estaba segura de que no me vio De que no me pilló, vamos Vamos, que sí me mentiste Dijiste que Chabela era una chica normal Más bien insignificante, para ser exactos ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Es que acaso no lo es? Pues no, no lo es Esta tarde me ha quedado bien clarito que de insignificante no tiene ni un pelo Es una mujer lista, inteligente, interesante Bueno, 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 puede ser que haya algo de eso Pero vamos, que es fea, vamos que sea fea Las cosas que dice y la voz que tiene es imposible que sea fea Pero que tú no te fíes de la voz, Fabi Mira, por ejemplo, Ramón Langa Que tiene la voz de Bruce Willis, pero chica, la cara de Ramón Langa Pues a mí Ramón Langa me parece un hombre muy atractivo Ángel, no hace falta que te preocupes por mí Incluso hasta Chabela me ha caído bien Y sinceramente, me alegro por Javier Quiero que mi chico, bueno, mi ex chico, sea feliz Estoy harta de tantas broncas y tantas discusiones Ángel, ¿te importaría dejarme a solas un momento con Fabi? Tengo que hablar con ella Sí, claro, claro, sí Yo además ya me iba Le he dicho a Iván que esta noche cenaba en casa Uf, me va a matar Chao Me alegro mucho de que tu embarazo vaya bien Yo también traigo buenas noticias ¿Y bien? Ni yo misma pensé que las gestiones con Fabi fuesen a dar tan buenos resultados Si es que soy como de 100 cambiadores Estoy empezando a ganar los juicios antes de que se celebren ¿Quieres un sándwich? No, no, muchas gracias Fabi ha retirado la denuncia contra ti por allanamiento y agresión ¡Qué bien! ¡Qué bien! Sí, la verdad es que no me apetecía en nada que me acusaran ahora Sobre todo estando embarazada y eso Estás estupenda El embarazo te ha sentado bastante bien Se te ve... se te ve contenta, ¿no? ¿Ves como todo se arregla, hombre? Ahora la suerte está de tu parte y todo está saliendo bien Sí, sí Pero no tentemos a la suerte, ¿vale? Tú ahora lo que tienes que hacer es cuidarte Y así cuidarás del bebé también Eva, no te metas en más líos Vale, vale, sí, no, no te preocupes De verdad estoy muy agradecida por tener una abogada tan eficaz Eres fantástica, Chabela Bueno, yo me marcho, ¿vale? Chao Y... y como eres tan eficiente... Eh... Quería... quería pedirte otra cosa Quería denunciar a Roberto Salmerón por intento de asesinato ¿Qué? ¿No tienes agujetas? Ha sido una tarde perfecta Sí, lo hemos pasado genial Sí, hemos practicado un deporte equilibrado y perfecto Y ahora vamos a disfrutar de una cena... Equilibrada y perfecta ¿Qué más se puede pedir? La carta ¿Me pasas la carta, por favor, mamá? Gracias Bueno, Paula, ¿qué te apetece que hagamos este verano? Lo que tú quieras, mamá ¿Carno o pescado? Pollo Bueno, me da igual, ¿eh? Pide lo que te apetezca Me pasas el agua ¿Te apetece un batido? Bueno, vale Mira, mamá, ahí está el padre de Nico ¿Le podemos irme a cerrar? Por favor Es simpatiquísimo, ¿eh? Oh, claro que sí Gracias, mamá ¡Francisco! ¡Francisco! Francisco, ven Quiero presentarte a mi madre Carla, mi madre Y él es Francisco El padre de Nico ¿Ya os conocíais? No Por supuesto que no Encantado, señora El placer es mío Oye, ¿seguro que no os habéis visto nunca? Menuda cara la has puesto No, es que no sabía que el tío de Fabi era tan joven y tan bien parecido Ah, ya Bueno, me vais a perdonar, pero... Pero bueno, tengo que marcharme, ¿eh? Porque tengo prisa y mis obligaciones me reclaman Fabio os necesita más que nunca con su ceguera, ¿verdad? La pobre está mejor Ahí va, tirando Que disfrutéis de la cena No se le olvide darle un beso a su sobrina de mi parte Comprenderá que ahora que soy su madrastra Todo lo que le pase me afecta profundamente Cariño Sin necesitar desahogarte Llorar no me va a devolver la vista Pero podría aliviarte la angustia de la noticia Conmigo no tienes que hacerte la fuerte Lo intuía Casi podría decirte que me lo esperaba Pero, ¿qué dices? Si nadie nos lo imaginaba El médico al principio No paraba de dar botes de alegría Porque el coágulo se estaba disolviendo Y también me repetía una y otra vez Que... Notaría como poco a poco la luz Se iría colando en mis ojos Cada mañana al despertar Me he concentrado en abrir los ojos Y buscar esa luz Pero nada Las imágenes no aparecían Casualmente en las últimas visitas El ánimo del médico había desaparecido Lo que no entiendo es por qué Ha tardado tanto en decirme Que mi ceguera es irreversible A mí me lo dijo hace unos días Pero no encontré el valor Para decírtelo No pasa nada, mamá No te preocupes Sé que me va a costar mucho Habituarme a mi nueva situación Pero no puedo hundirme No me puedo permitir ese lujo Tengo que seguir luchando Claro que sí Y yo contigo ¿Por dónde quieres que empecemos? Pues... Por ponernos en contacto con la ONCE Creo que lo mejor es que asuma desde ya Que voy a ser fiel a toda mi vida Me da igual que tengas un montón de testigos Que vieron como te caías por las escaleras del club social Yo no denunciaría a Roberto Y esto te lo estoy diciendo como abogada Yo no me caí Me tiraron Mira como quieras Pero olvídate de esa denuncia Es lo mejor que puedas hacer Eva, por favor No te metas en más líos Que Roberto me puso la zancadilla Intentó matar a mi bebé ¿Tú entiendes eso? Y a mí también, claro Si hubiera tenido suerte... Mira, pero tú estás bien, ¿no? Y es lo que importa Y el bebé también Porque me imagino que esta vez Habrás ido al médico Para que te hicieran una revisión, ¿no? Sí, sí, sí Claro El niño está perfectamente Pero mira yo como estoy Llena Llena de moratones Por todas partes La verdad es que estás hecha un cristo Es que no nos mataron de milagro Chabela, por favor Ayúdame a poner la denuncia Si hombre tiene que pagar por lo que ha hecho Está bien Mañana interpondré la demanda Ay, sabía que podía contar contigo Que tú me ibas a entender Pero quiero que tengas presente un par de cosas Roberto te odiaré eternamente por lo que vas a hacerle No, eso no me preocupa nada Se sentirá súper culpable y estará arrepentidísimo y vendrá a mí Eso no me preocupa Me temo que eso no va a ser posible Sí Lo conozco perfectamente No, no, sí Eso no lo pongo en duda Lo digo por el juez Eva, una vez que interpongamos la demanda El juez dictará una orden de alejamiento Y Roberto no podrá acercarse a ti nunca más De hecho puede que no vuelvas a verla en toda tu vida Aunque bueno, será lo mejor Así nos aseguramos de que no vuelva a hacerte daño nunca más No, es que estaba pensando que a... Que a lo mejor fui yo la que me tropecé, ¿sabes? Y... Eva, no le estarás defendiendo No, 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 para nada Pero... Claro, sería muy injusto denunciar a alguien sin estar completamente seguro Y... Como tú veas Déjame que me lo piense Yo ya te digo algo Tú por ahora no pongas ninguna denuncia, ¿eh? Dime Tomás Por fin consigo hablar contigo No parabas de comunicar Bueno, ¿y tú qué haces llamándome a estas horas? Es que pensaba pasarme por tu casa ¿Ahora? No antes, pero me surgió una autopsia de urgencia Bueno, ya sabes Lo de siempre un compañero que no puede venir Y te tienes que comer su turno No hace falta que me cuentes nada Ya lo sufrí cuando estaba en el hospital Bueno, si quisiera saldría ahora mismo para allá Eh... Verás, es que... Lo siento, lo vamos a tener que dejar para otro momento Es muy tarde, ¿verdad? No, no Lo que pasa es que... Que yo tampoco estoy en casa, ¿sabes? También he estado muy liada Bueno, no No te apures Si en realidad... Tampoco... Quedamos Quedamos, ¿no? Vamos, que no teníamos una cita firme No, no Fue... Fue más bien por si nos apetecía, ¿no? Por si no teníamos nada mejor que hacer Pero vamos, como tampoco confirmamos Aunque... La verdad es que me apetecía mucho que vinieras Pero bueno, es que resulta que me ha llamado una amiga Que, bueno, ha pillado en la cama a su novio con otra Muy fuerte, sí Y ella, bueno, estoy ahora en su casa, aquí con ella Que no te imaginas cómo está, la pobre Sí Está... Está destrozada Vaya, pues menuda faena Lo de tu amiga, digo Bueno, pues... Ya te canto los temas de la oposición otro día, ¿eh? Sí, sí, vale Cuando... Cuando quieras Te llamo Adiós No, 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 no ¿Qué vs. ¿Qué? Jesús Felicidades, hermano. Son las doce. Gracias. Y que cumplas muchos más. No tenías que haberte molestado. Venga, hombre. No me digas que no te lo esperabas. Después de todo lo que ha pasado este año, la verdad no. Prefería dártelo a solas. Mañana va a estar todo el mundo en la cena y quería que fuera algo más íntimo. Digamos que es mi manera de hacer las paces por haberte ocultado lo de Fabi. No quiero que haya más tensiones entre nosotros, Javier. Y menos mañana, que ella va a estar delante en la cena con todos nosotros. Desde luego no fallas ningún año, ¿eh? Me haces quedar fatal cuando olvido tu cumpleaños. Y... Y siempre intento arreglarlo, regalándote tonterías. Además, el tuyo está hecho un asco. Y yo te regalé tu primer reloj. ¿Lo recuerdas? Sí. Por mi primera comunión. Estuviste ahorrando un montón de tiempo y... Pidiéndole a todo el mundo que no me regalaran un reloj porque tú sabías cuál era el que me gustaba. Lo vimos juntos en un escaparalli, ¿te acuerdas? No paraste de hacer trabajitos hasta que ahorraste dinero para comprármelo. Ajá. Ahí empezaron mis trabajos sucios. El coche del vecino siempre estaba asqueroso. No sé dónde lo metería. Claro. Se lo ensuciaba yo. Así se lo tenía que lavar una vez en semana y... Me sacaba un dinerillo. Y con eso te compré tu regalo. No quería pedirle dinero a papá. Después de tanto tiempo ahora comprendo por qué. Sé que he cometido muchas equivocaciones en mi vida y... Aparentemente no hay excusa para mi comportamiento. Pero te aseguro que la hay. El pasado no ha parado nunca de torturarme, Javier. Y mi única obsesión era protegerte. Y ya sé que eso no es una excusa. Y que mi vida está llena de secretos. Pero es lo que hay. Es mi manera de actuar. Ya sé que ese regalo, que ese reloj no soluciona las cosas. Pero... No quería hacerlo como lo hacía papá, ¿entiendes? Esta es mi manera de decirte que... ¿Por qué no le das la vuelta y miras al reverso? Tu felicidad es la mía. R. Señor Rivera, su embarazo no es real. Las pruebas de farmacia dan positivo. Porque su organismo produce hormonas propias del embarazo. Pero no hay multiplicación celular. No hay embrión. Y por lo tanto, no hay bebé. Hasta la próxima, no hay necesidad de comprarse. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Me reconoció Manuel. Carla sabe quién soy. Pero eso es imposible. Tu disfraz de agente de seguros es total. Esa mujer me ha pillado con el carrito del helado. Se me va a caer el pelo si no me mata antes. Pero es que no entiendo cómo puedes estar tan seguro. Si apenas os visteis un minuto, hombre. Se sobrecogió al verme. No tuvo más remedio que decir que me encontraba muy joven y de muy buen ver para justificar su sorpresa. O sea que te reconoce y encima quiere ligar contigo. Esto es el colmo. Bueno, mira, me callo porque si te vas a poner así, ¿de qué sirve que te cuente nada? Claro. Paco, Paco, Carla no te ha reconocido. De haberlo hecho te habría dicho algo. Pues ahí está el problema. Si cuando me ve me dice, perdone un momento, pero su cara me suena de algo, pues yo hubiera entrado al quite. Pero no. Se cayó como una mosquita muerta porque me había calado. Ah, y eso significa según tú que te ha pillado. Más me valdría hacerme un seguro de vida. Carla no va a dejar de mí ni los dientes. Pues, hombre, yo puedo recomendarte una buena casa de seguros. Conozco a un agente de toda confianza. ¿Sí? Pedro Pérez. Vaya. No, vamos. Y es el padre de Nico. Bueno, hay que joderse. O sea que el tal Pedro Pérez era el padre de Nico. Ese maldito embustero me la ha colado doblada. Bueno, no nos precipitemos otra vez más, ¿vale? Porque todo esto hay que comprobarlo. Quizás tú estés equivocada. Y simplemente se dé un aire con ese señor de los seguros, ¿sí o no? Que es él, que le reconocí inmediatamente. Si es un imbécil. Carla, con lamentaciones no avanzamos nada. Bueno, por lo menos sabemos ahora que es Francisco el que nos está investigando y no el bobo de Javier con la ayuda de la pincha culos. Ni Chabela. Pero bueno, lo importante de todo es que ese hombre no parece peligroso. No te engañes. Si se ha inventado lo del falso seguro de Inés es porque está convencido de que fui yo quien la mató. ¿No te das cuenta de la cantidad de información que ha conseguido sobre mi pasado? Si sabe hasta lo del reformatorio. Como a ese imbécil le dé por tirar de la manta. ¿Estamos perdidos? No. Habla por ti. Estarás perdida. Tú. Hay que matarlo. Pero tú estás loca, Carla. Pero tú estás loca, por favor. Que ese hombre es un comandante. Como le pase algo, acabas en la cárcel por terrorista. Vale, está bien, no haré nada. Pero solo quita que no me encantaría verle bajo tierra. Escúchame bien. Sabiendo quién es, frenaremos su investigación. Tranquila porque no te va a pasar nada. Tú no lo subestimes. Yo estoy convencida de que ese hombre es el tal Mr. X que le anda pasando información a Javier. ¿Y otra vez piensas que he sido yo? Solamente te he dicho que Mr. X me ha vuelto a llamar. No te estoy acusándome de nada. Pues a mí me ha parecido que sí. Esta vez me está dando pistas sobre Carla. Pensé que te gustaría saber que hay alguien más que le tiene ganas a mi cuñada. ¿Y qué piensas hacer esta vez? ¿Vas a investigar por tu cuenta o vas a ir a la policía? No. De momento voy a esperar a ver qué más me dice. Este Mr. X me cae bien. Ah, ¿por qué es otro? Pues no lo sé, tal vez sí. Pero ahora está mucho más relajado. Hasta es majete conmigo. Y me está dando pistas muy interesantes. Pues me parece genial. Llevo yo meses advirtiéndote sobre Carla y ahora... Javier, ¿qué estás haciendo? ¿Puedo sentarme en esta silla? Sí, sí, claro, siéntate. Lo que verdaderamente me importa es que llegue un desconocido, te llame, te dé dos o tres pistas sobre ella y le creas a la primera de cambio. Sí, tienes razón. Y espero que me perdones. No debí dudar de ti nunca. Si no fueras tan desconfiado, serías perfecto. ¿Perfecto? Venga, sonríe un poco, anda. No lo has hecho desde que he llegado. Es que está siendo un día un poco duro para mí. Bueno, ¿y tú qué? ¿Me vas a tener informada de tus avances? Por supuesto. No me detendré hasta demostrar que ella es la responsable de tu atropello. Daré con la verdad, te lo prometo. La verdad siempre sale a la luz. Bueno, yo me tengo que ir. Vale. Fabi. Dime. Espero verte esta noche en la cena de mi cumpleaños. A lo mejor no está muy animada, pero me gustaría que estuvieses ahí conmigo. Sería un gran regalo. Ahí estaré. ¿Tú crees que le gustará mi regalo a Javier? ¿Cuál de ellos? No, es que lo de regalar no es lo mío. Prefiero darle primero el video walkie de la niña y si no le gusta, pues ir sacando la artillería pesada. Ya sabes, los libros, los CDs... Claro, el DVD, el perfume. Me he pasado un poco, ¿verdad? Pues sí. Es que estoy convencido que el video walkie me lo va a poner de sombrero, fijo. No, hombre, no, tú sigues generoso. Anda, invítame a comer. Porque ceno esta noche en tu casa, que si no, recuerda que hoy te tocaba pagar a ti. Venga, venga, no te quejes, que pagarías por no perderte la fiesta de Javier. No me la perdería por nada en el mundo. Con la que has montado al confesar que eres el padre de Fabi. Lo que más me sorprende es que Carla todavía no te haya tirado la vajilla de la boda a la cabeza. Pues sí, gracias a Dios sigue intacta. Ya la estoy viendo en plan madrastra despechada preguntándole al espejo quién es la más hermosa de la mansión Salmerón. Pues prepárate porque esta noche monta el paripé, fijo. Déjate de cachondeo que no te gustaría estar en mi pellejo, anda. No, no, hay que tomar las cosas como viene. Pero vamos, si lo prefieres te digo que eres un desgraciado. Bueno, espérate a que esté un poquito más bebido. Venga, seguí con el cuento ese. Bueno, pues ya tienes a la madrastra de Blanca Nieves y a Maléfica. Ya has invitado. Así se llamaba la bruja de la bella durmiente, ¿no? No, ahí va la veo más bien como la bestia. No, no creo que se le ocurra presentarse. Yo no apostaría nada. Desde que se cayó por las escaleras del club, chico, ha desaparecido del mapa. Y te lo juro que si lo llego a saber, la empujo yo a posta. Pero cuatro meses antes o un año si hace falta. ¿De verdad? ¿Tú sabes qué alivio haberla perdido de vista? La loca esa. Joder. Te dejo estos documentos para Roberto, ¿vale? Perdona, pero es que tu hermano me ha encargado una carta para el proyecto de Portugal y no quería perder el hilo. Bueno, pues si le añades esto, te pondrá un 10. Ah, lo compartiré contigo. Si alguien pregunta por mí, estoy comiendo, ¿vale? Ah, Javier, un proveedor de componentes eléctricos ha enviado esta caja de tres botellas de vino para ti. Tienen una pinta estupenda. Sí, es un reserva excelente. Un nuevo detalle, se ve que la gente te quiere. No seas ingenuo, Amalia. Es una forma amable de sugerirnos que le sigamos contratando. A Roberto por su cumpleaños le mandó una caja igual. Ah, entonces por eso traía esa tarjeta tan zalamera. Espera, ¿dónde te la he metido? No te preocupes, en todas ponen lo mismo. Por la fidelidad entre nuestras empresas y por un próspero futuro en común o algo así, ¿no? Bla, bla, felicidades. Sí, sí, algo así. Los tengo calados. ¿Las dejo en tu despacho? No, no te preocupes, me lo llevo a casa. Esta noche viven a cena y este vino será el mejor acompañante. Pero no os embarrachéis, ¿eh? A mí no me cargues el muerto de tu cita fracasada con Carmen porque yo no tuve nada que ver, ¿eh? Si es que te lias con todas y luego el resto del género masculino pagamos las consecuencias. Y no hay derecho, hombre, no hay derecho. ¿Qué le voy a hacer, Tomás? Ninguna me sale normal. No lo dirás por Carmen. Esa es la extensión. Yo creo que es porque está predestinada a ti. Y sigue loca por ti, si no ya se habría rendido a mi sex appeal. Te gusta mucho, ¿verdad? Se me nota. Bueno, la verdad es que no solo es atracción, Roberto. Es como si siempre hubiera sido mi mejor amiga. No sé, es una mujer increíble, especial. Esta noche vendrá la cena de Javier. Ah, ¿se va a quedar a cuidar a la niña? No, no, viene en calidad de invitada de la familia. Qué lástima, yo he pensado sentarte al lado de Carla. Tú y yo lo que quieres es que dejemos de ser amigas, ¿no? Venga, si te portas bien y pagas esto, yo te siento al lado de Carmencita. ¿Cómo lo ves? Hecho. Pues venga, brindemos por ello. Sí, ya. ¡Eh! Estoy harta de mi madre. ¿Qué pasa? ¿Hacabas vuelta a mentirte otra vez? Qué va, ahora va en plan madre normal. Eso era lo que querías, ¿no? Ya, pero porque no sabía que se iba a enseñar tanto en ser la madre perfecta. Todo el día pendiente de mí. No para de salir conmigo de compras, al cine, a ver museos, a la pista. Bueno, ¿me sigues? Sí, vamos, que Carla está en plan maja. Y como le prometí a Carmen que le seguiría el rollo, pues, para que no se ponga celosa con ella, me aburro un huevo. Bueno, pues díselo. Claro. Mira, mamá, me gustabas más cuando eras siniestra y retorcida y me engañabas y me prometías cosas que nunca cumplirías. Seguro que la convenzo, ¿eh? No sé qué hacer, tío. ¿A ti qué te parece? Tiene una cara de gilipollas que se la pisa. Que no, de verdad, que no te preocupes. Si ya te he dicho que no pasa nada. Ya, pero es que me da palo haberte sacado de casa con todo lo que tienes que estudiar para septiembre. Pero es que tenía tantas ganas de verte. Mira, he pensado que podíamos ir al cine. Que pone una de acción de las que te gustan. Al cine hoy no va a poder ser, ¿eh? Porque tengo que irme pronto. Bueno, pues si quieres nos vamos a dar un paseo. O mira, mejor, te presento a mis colegas del instituto que hoy han quedado. No, es... Déjalo, es que no me gusta mucho estar con gente que no conozco, ¿sabes? Bueno, pero tendrás que conocerles tarde o temprano. Bueno, porque unos fines de semana saldremos con tus amigos y otros con los míos, ¿no? Oye, Fran, ¿te pasa algo? Pues que esta no es la playa, Rocío. Mira, lo siento mucho. Pero lo mejor será que lo dejemos, de verdad. ¿Dejarlo? Lo nuestro. Bueno, no te enfades si quieres salirnos solos o con quien tú quieras. Que no, que no, si no estoy enfadado. ¿Y entonces quieres dejarlo en serio? Pero, pero a ver, si hasta hace nada me decías que me querías un montón. Y te quería. Pero aquí no mando yo. Es lo que hay. Mira, ¿por qué no esperas a terminar los exámenes? Y lo hablamos, que es que ahora estás muy nervioso. ¿Pero qué exámenes? Si lo aprovecho en junio, Rocío. Lo de estudiar era una excusa porque no sabía cómo cortar contigo. Lo siento, de verdad. Esta es como una regadera. Con algo me tendré que entretener. Sí, pero no mandándole mensajes anónimos a Javier por teléfono. No puedo dárselos a él directamente. Pensaría que son paranoias mías. Además, que a los hombres les gusta pensar que las cosas se les ocurren a ellos mismos. Si no, no te hacen ni caso. Son así de simples. Incluso ha venido a verme. ¿Para contarte lo del nuevo Mr. X? Ni se imagina que soy doyot. Ya puedes darte la vuelta. Fabi, no me gusta nada que andes jugando con lo de Carla. Y a Javier, en lugar de estar dándole pistas con cuentagotas, lo que tienes que hacer es contárselo todo, de una vez y de golpe. Que si no, esto no te va a traer más que disgustos. Esos todos juntos me los han dado los Salmerón. El último año no han hecho más que jugar conmigo. Pues muy bien. Ahora me toca divertirme a mí. Estoy en todo mi derecho. Total, ¿no me van a devolver la vista? No te parece bien, ¿verdad? Pues no. No es tu estilo. Y además pienso que no te beneficia en nada. Quizás sí. Así podré hablar con Javier y oír su voz cada vez que le eche de menos. Anda, déjame, guapa. Que ya lo eres. Me voy a ir a la cena, cariño. ¿Querés quedar dormida, eh? Un poco. Dame un beso que lo voy con el tiempo justo. Mi vida, mi vida, ¿qué tienes? ¿Te has visto los ojos? Es que... Ay, mi niña, mi niña. ¿Qué tienes? ¿Qué te han hecho? Fran, ¿verdad? Me ha dejado y no sé por qué. ¿No te ha dado ninguna explicación? Papá, pero es imposible que me haya dejado de querer de un día para otro. Me ha tenido que pasar algo y algo muy gordo que no puede contarme. No, ¿verdad? No lo sé, cariño, pero yo no estoy dentro de su cabeza. Pero es súper extraño. Hasta ayer hablábamos por teléfono y me decía que me quería, que me echaba un montón de menos. Solo queríamos que llegara el próximo verano para estar juntos en la playa. Estaba todo bien y de repente lo manda a toda la mierda. Es que no lo entiendo. Tal vez, Madrío, se ha robado la magia. Y ahora os veis con otros ojos. Pero si yo sigo siendo la misma. Seguro que he metido la pata en algo. No sé en qué, pero he tenido que hacer algo mal. Eh. Eso ni lo pienses. Si ese chico no sabe valorarte, él se lo pierde. Bueno, pues ya estamos todos. Ay, Carmen. No, soy Carla, querida. Si no te importa, voy a darle a Javier su regalo. Eh, Fabi, ya te acerco yo. Gracias por salvarme. Bueno, para ti. ¿Para mí? Pues muchas gracias, Fabi. Pero con tu presencia era suficiente. No tienes que darte molestado. Bueno. Fíjate que original. Un video walkie para la niña. Y... ¿Qué le has comprado tú de regalo, Tomás? Pues lo siento. Lo siento, Javier. No... No he tenido tiempo de comprarte nada. Te invito a comer otro día, ¿te parece? Anda, que vaya regalo, ¿eh? Al final la que mejor ha quedado y la más completa ha sido Fabi. Ha pensado en los dos, en el padre y en la niña. Tú cambias la cara, ¿no? ¿Qué cara? Pues la de ganas, de vomitar. Fabi, la más completa. Es que hay que ser sosa, ¿eh? Carmen, ¿un poquito de vino? Gracias. Vamos. Venga, vamos a probar todos este vino tan estupendo que ha comprado Javier para la ocasión. ¿El del proveedor de componentes eléctricos? No se le escapa una. Para todos, ¿no? Bueno, tú no que estás tomando medicación, Fabi. Me quitaron la medicación hace días, así que también me apunto. Venga. Gracias. No, a mí no me pongas, me reservo para la cena. Yo soy menor de 16 y no puedo emborracharme con vosotros. Así que me voy a la cama. Bueno, que disfrutéis de la cena. Chao, bruja. Venga. Adiós. Descansa. Hasta mañana, cielo. Un beso. Un beso, Fabi. Buenas noches. Adiós, tío. Adiós, cariño. Bueno, venga, tu copa, Fabi. Gracias. ¿Y Juan? Juan tenía un compromiso. Me dijo que vendría luego a tomar café con nosotros. Vaya, con las ganas que tenía de verle. Verle, verle. Por ser ciega no voy a cambiar mi manera de hablar. A los ciegos no nos importa utilizar el verbo ver. Aunque no te lo creas, vemos con otros sentidos. Sobre todo con el oído. ¿A qué acaba de llegar alguien? Bueno, a eso lo llamo yo intuición femenina. La cena está lista. Cuando los señores deseen, les serviré. Pues venga, vamos a cenar todos. Vaya, pensé que estarías en esa cena familiar celebrando el cumpleaños de Javier. Perdona, se me olvidaba que en esa casa solamente eres el jardinero. No me haces ningún daño, Isabela. Aunque a ti sí parece que te ha molestado no ser la pareja acompañante de Javier en su cumpleaños, ¿no? Me invitó. Lo que pasa es que ya sabes que las celebraciones familiares no van conmigo. No, claro. Lo tuyo son los yates, los casinos, los hoteles de lujo, claro. Supongo que no habrás venido hasta aquí para confirmarme cuáles son mis gustos, ¿verdad? No. Llevo días siguiéndote. Sí, hace tres o cuatro días. Quiero que lo sepas. Soy así de sincero. De verdad que no entiendo nada. Últimamente a todo el mundo les ha dado por seguirme, ¿o qué? ¿Y nunca te has preguntado por qué? Porque sois muy cotillas y os encanta meteros en la vida de los demás. Ya. Comprendes que eres tan misteriosa que es inevitable sentir curiosidad. ¿Poco te importa a ti la vida de los demás para que me vengas con ese cuento? ¿Qué quieres, Víctor? Saber qué andas buscando. Sea lo que sea, no deberías preocuparte tanto. ¿Por eso mismo? ¿Cuéntamelo? ¿O prefieres que empiece yo? Te vi en una terraza con Luis Maldonado. Parecía que os entendíais muy bien. ¿Qué te traes con él? Muy bueno. El pato está delicioso. ¿Nos da un poquito de sed? Javier, por favor, sírvele un poquito más de vino. ¿Y a ti? Pues sí. La verdad es que tiene un sabor, ¿qué diría yo? Afrutado. Bastante curioso. Excelente, excelente lección de tu proveedor, sí señor. De acuerdo, la próxima vez te lo traigo de burdeo. ¿Vale? Espera, 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 espera. Llena la copa de todos que voy a hacer un brinde. ¿Eh? ¿Estás bien? Aquí hace demasiado calor. ¿Te has sentado algo mal, Fabi? No, no, no te preocupes. Es solo que hacía mucho tiempo que no... ¡Roberto, Roberto, Roberto! ¿Estás bien? Vale, 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 vale. Déjame, déjame que voy a brindar. No pasa nada, ¿vale? Bien, venga. Toma. Porque toda mi familia está conmigo. Y porque a pesar de todas las desgracias que hemos vivido y de lo desastroso que he sido para haceros felices, prometo que voy a hacer todo... ¡Roberto, ¿cómo? ¡Roberto! A ver, déjame que te vea. Siéntate, siéntate. A ver... Tampoco me encuentro bien. Me voy a tomar al sofá. A ver... ¿Qué pasa? Por Dios, Tomás, ¿qué nos está pasando a todos? Que no lo sé, Fabi. Javier, por favor, llama a un ámbular. Tu hermano se encuentra bastante mal. Sí, será la mejor. ¿Qué ha sido esto? Javier, coño. ¿Qué pasa? Javier. Javier. ¡Fabi! ¿Qué coño? Está... El vino. Ha sido el vino. Alguien ha echado algo en el vino. Mira, gorda, se han quedado todos dormidos. Menos tú y yo. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?